hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo unboxing y review esta vez se trata de esta colección de grupo salva el castillo de howard donde van a estar saliendo números para ir formando un castillo que es el castillo de howard a gran escala aquí vemos que la altura va a ser de 55 centímetros y las dimensiones 56 x 45 por supuesto el primer fascículo viene pues barato está a 29 90 30 pesitos y trae la figurita de harry potter la verdad se me hizo muy muy barato pero ya sabemos que es el gancho para que se animen a completar la colección y pues bueno vamos a mostrárselos un poco más de cerca pero primero vamos a ver por atrás que viene así ahí podemos ver algunas cositas del castillo que van a tener dice que la gran sala se ilumina en la oscuridad que viene siendo esta de por ahí que chido y vean la verdad se ve muy bonito el castillo y armado y se descubre los emblemas invisibles de las cuatro casas la varita mágica hace mover las escaleras y pues ahí está vienen seis personajes en total ya tenemos el primero que es harry y vamos a ver si conseguimos los otros cinco porque la verdad ser muy chulos aquí dice que la próxima entrega van a ser solamente estas este par de piezas de como de torres por sólo 99 90 ahora subió el precio ya no ya no es a 29 90 y por ahí podemos ver dos torresistas lo que traen a luz domuldor un cuadro algo así y ojo ojo chicos aquí dice que a partir de la entrega 6 o sea del fascículo 6 que ya van a empezar a costar 199 me imagino que a partir del 6 todos a 199 para que lo tomen en cuenta y hagan cálculos de en cuanto les va a salir el total de las entregas aquí vemos este como los tipo catálogos de lo que va a venir en el castillito dice que va a haber varitas mágicas una luminosa y una magnética esto suena genial vamos a ver si dentro de los seis primeros fascículos sacan algún alguno de los personajes o alguna de las varitas pues bueno no se diga más y vamos a abrirlo yo creo que primero vamos a abrir estas piezas de harry miren aquí vemos una especie de escaleras la torre es totalmente plástico estas cositas que son como los picos que llevan las torres por ejemplo esta esta era de esta parte bueno todavía no abro el manual pero supongo que va así y aquí vemos otras torres son tres y traen esto para que pueda embonar y lo que quería ver de cerca era esta figurita de harry potter se ve muy chulo vean trae la cicatriz trae su varita digo su su escoba la bufandita y el traje el traje de estudiante se ve muy chula esta imagen no le veo detalles feos de pintura se ve bastante bien me encantó por la parte de abajo viene así ahí está vamos a abrir ahora si el manual bueno este es el manual la verdad se ve también bastante chulo porque trae el castillo de noche se ve espectacular luce demasiado y adéntrate en el mundo mágico de harry potter pues suena misterioso vamos a ver este que tan bonito puede ser trae este cartoncito nada más como para que no se maltrate y vean tenemos varias cositas bueno tenemos como dos dos tipo libritos miren este dice póster gratis en el interior bueno pues ya nos fuimos de gane guau 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 amigos si viene un póster grandísimo ahorita lo vamos a dejar por el final y vamos a checar primero esto vean aquí trae estas como grapitas para que lo podamos ojear y aquí viene 01 que es el primer fascículo vean que chulo se ve el castillo por la parte de atrás nada más se ve así vamos a ojearlo ahí está harry potter construye el castillo howards dice el huérfano harry creció con sus tíos en el pequeño pueblo de little wingly el día de su undécimo cumpleaños dice le llega una carta con la lechuza donde es admitido al colegio howards de magia y hechicería entonces da su vida cambia para siempre ok aquí pues nos muestran un poco sobre harry potter nos hablan cuando fue fundado el colegio y los pues si no las casas en donde puedes quedar es ravenclough griffindor hufflepuff y slithering ahí están las casas tenemos aquí también un poco del expreso de howards que es el tren que te lleva a el castillo tenemos aquí un poco del gran salón un poco sobre el castillo de que está construido sobre un afloramiento rocoso con vistas a un lago negro y profundo esta escena es increíble de la primera película me encanta aquí tenemos el escudo que dispone de muchas aulas también de dormitorios el sombrero seleccionador pues vienen aquí prácticamente lo que ya sabemos de harry potter o bueno los que somos fans vean aquí que chulada y viene aquí algo de harry alguna información específica de él donde creció quienes son sus padres lo de su cicatriz en la cabeza su varita mágica que es de acebo y pluma de fénix de madera su patronus el animal de compañía y su posición de quidditch ahí vemos a su lechuza y esto era lo que queríamos ver cómo construir paso a paso el castillo ahí vienen las flechas que ya les había dicho que van en la mera punta de estas como torres nos salió la pieza 11 de la torre que son estas como tipo escaleras ahí está harry potter más flechas más flechas y más torres ok qué más vamos a ver y estas torrecitas también dice conserva esta pieza la utilizarás en el fascículo 5 me encanta que neta a detalle paso a paso te va diciendo cómo lo vayas armando no te pierdas el número 2 que trae estas piezas miren un retrato autodesivo de Dumbledore ahí está en tu kiosco habitual pues bueno vamos a abrir ahora sí lo que es el póster pero miren aquí lo primero que abrimos pues es de nuevo la información que ya habíamos visto en la parte de atrás del banner pues es el castillo y armado la verdad se ve espectacular se ve espectacular que hay en la parte de atrás dice el número 2 tu fascículo más las piezas para construir la continuación de la torre también trae obvio su guía de montaje la historia del gran salón y el sombrero seleccionador wow entonces creo que sí tengo que conseguirlo chéquense dice emocionantes fascículos para saber todo del universo de Harry Potter aquí también viene viene como lo mismo que ya acabamos de leer solamente solamente que menos detallado y aquí está dice que este es un archivador indispensable para clasificar tus fascículos se te ofrecerá a lo largo de la colección o sea que este librito va a estar saliendo a lo largo de cada fascículo para explicarte a detalle cómo vas a ir armando tu castillito ok para abrir este vamos a quitar las piezas chéquense el póster pues es básicamente el castillo de Hogwarts es básicamente el castillo de Hogwarts viéndolo como de noche se ve bonito es un buen póster me parece por 29 pesitos que ya te incluye está bastante bien y pues bueno pues literal es el puro castillo no se ven personas caminando por ahí ni nada y ahí está el castillito pues bueno amigos ustedes digan ya más o menos les mostré un review de lo que puede ser esta colección ya dependerá de ustedes si se quieren animar o no yo la verdad es de que me voy a esperar al fascículo 2 para ver más o menos que y que trae y poder decidir si lo voy a juntar pues regálenme un like amigos ya saben nos vemos en el siguiente video saludos a todos y adiós